Las científicas y los científicos en Argentina no vamos a extrañar a Macri porque deja las actividades de investigación y desarrollo totalmente desfinanciadas, porque degradó el Ministerio de Ciencia y Tecnología en secretaría, también porque desmanteló todos los proyectos tecnológicos, estratégicos. Por el retroceso en materia de derechos sociales, por el retroceso en materia científica y tecnológica y porque durante este ciclo haciago no hubo una sola política para evitar la violencia contra la pobreza. El sector científico-tecnológico no va a extrañar a Mauricio Macri por muchas razones. En primer lugar, porque de cada 100 pesos que se destinaban al sector en el año 2015, ahora solamente quedan 60. Además, eso en buena medida ha sido pérdida del poder adquisitivo de los salarios y también en buena medida disminución de los subsidios para investigar. Ni yo, ni ningún jubilado, pensionado o beneficiario de la seguridad social vamos a extrañar a Macri porque fue el presidente que en menos tiempo hizo más daño al sistema de seguridad social. Cuando se vaya, habremos perdido el 27% de nuestros saberes. Los medicamentos habrán dejado de tener cobertura del 100% en PAMI y los servicios públicos serán impagables. No lo vamos a extrañar a Mauricio Macri porque toda su política estuvo orientada de manera coherente a favorecer a los grandes grupos del poder económico. Los fabricantes, los productores de los alimentos en general, fueron los grandes beneficiarios de esa política. Perjudicaron a los consumidores, a la clase media, a los jubilados, a los trabajadores, etc. Perjudicaron a los consumidores, a los consumidores, etc.